En los partidos de Copa fue bueno, lo que yo te venía diciendo es que Peñarol venía haciendo un muy buen trabajo, le sacaron una pieza fundamental y se desarmó, se desarmó. Entonces, vos no le podés pedir, me dice, el plan B. Sí, pero el plan B... Pero todo un entrenador tiene que tener un plan B. Pero el plan B, el plan B es... Vos me... hablaste ayer de lesiones, cosa que la Quintana nunca tuvo. Hablaste de suspensiones, cosa que amarilla y roja nunca tuvo. Pero se te puede romper la rodilla y tenés que saber qué hacer si no tenés a un jugador que es importante, Fabri. Pero puede pasar eso... Pero no es normal. Que no lo tengas en Liverpool, en Boston River, no te digo nada. Pero un entrenador de equipo grande tiene que estar preparado para todas las situaciones que te pueden surgir. Y una es no contar con el jugador que vos crees más importante. Bueno, el día que no tengamos al jugador más importante, ¿qué vamos a hacer? Y Aria no lo tenía. Y aparte te voy a decir otra cosa. La Quintana es verdad que era un jugador importante. Ahora. Pero no por la Quintana, por las características. Porque nos quedamos con el último partido de la Quintana que fue el Clásico. A lo largo del campeonato de la Quintana... Y tenía sus momentos. No, no. Tenía sus momentos. A mí nunca... Pará. Porque acá hay que decir algo...